Herreros, mercaderes, animales, soldados... Todas estas profesiones y muchas más vienen cada año al hogar del jubilado. En este rincón que inmortaliza cada año a los habitantes de Belén, hay espacio para todos. Molineros, asadores... Nadie se quiere perder la fiesta del 25 de diciembre. Todos trabajan para ese día. Este tradicional Belén lleva poniéndose muchos años y es gracias a la colaboración de varias personas lo que lo hace posible. Cuesta muchísimo. Lo primero, hay que poner caballetes, que esté cada uno donde tiene que estar, porque todo no es la misma medida. Luego unas tablas en medio por aquí, que van señaladas, porque si no nos hacían tontear muchísimo. El trabajo que estas personas realizan hace que cada año este Belén sea mejor. Pues hace cuando se abrió el hogar, ahora 14 y 16 años, empezamos un grupo entre ellas yo, porque estas no estaban ninguna, mis compañeras no estaban aún, y empezamos a pintar y un año hicimos un poquito de esto, al otro poco, y así hemos ido ampliando lo que ahora ves. Ha puesto toda nuestra voluntad y sí que se ha puesto alguna figura en otro sitio que no estaba ya puesta. O sea que si hemos hecho un pequeño cambio, porque, claro, aunque no tengamos dinero, pues eso no quiere decir que no podamos cambiar de cosas. Estamos muy unidos. Lo principal es y lo más importante es que estamos muy unidos. Igual los hombres que las mujeres estamos todos muy unidos y ya se sale, porque en cuatro días lo hemos hecho. Y es que no hay nada como estar bien organizado para trabajar mejor. Desde el lunes por la mañana hasta el jueves por la mañana que acabamos. Se sacan los tableros, los hombres, que pesan bastante. Nosotros después, desde la decoración de arriba para las mujeres, ¿eh? Y, en fin, y las cortinas y todas esas cosas, entre todas. El escenario, yo soy la del escenario, porque cuando viene la gente por acá, por aquí me dicen, Feli, ya estás bailando en el escenario, porque como soy un poco más o menos la que más delgadita soy, pues esto, pero me marean, me marean porque, oye, esa dale una vueltecita más a esa figura, esa casita por la más aduna. Entre todos se echa una mano, para que este fabuloso Belén quede lo mejor posible. Aunque siempre hay que reparar algo. Pintamos todas las casas, las restauramos porque estaban todas muy estropeadas y este año hemos pintado todas esas macetitas que veis por ahí pequeñas. Poquito, pero lo que hace falta le doy los cuernos de los toros, que estaban todos rotos, unas marecitas de los reyes, bueno, alguna cosilla por ahí, sí, porque es una cosa de las que me gusta mucho de esta edad. Y como en todos los Belénes, alguna peculiaridad tiene que haber. La víspera de reyes, pues quitamos los reyes que van en camello, quitamos los camellos y ponemos los tres reyes, que son un tamaño bastante majo, los ponemos a los del nacimiento. Aunque este Belén no es lo único que se prepara en el hogar del jubilado. Los estudiantes del colegio cuelgan sus dibujos para que todo el mundo que quiera pueda disfrutar de ellos. Esta tarde vamos a poner los dibujos y nos durará tres o cuatro días, entre todas, entre todas, porque hay que pegarlos con celo y hay que hacer varias cosas para que salgan, pero bien. Así que ya saben, en el hogar del jubilado también hay un Belén que visitar. ¡Gracias! ¡Gracias!